¡Gracias! 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 Es mi primera entrevista con un gran amigo y el mejor entrevistador que hay. Gracias. Y te lo juro que cuando venía para acá venía pensando, tengo que tomarme la libertad de hablar en nombre de toda esa gente que te está viendo para darte las gracias a ti, por cinco años y medio de excelencia. Tú nos has enseñado a vivir mejor, tú nos has enseñado a entrevistar mejor y nos estás enseñando que no hay que acurrucarse en los sueños. Bueno, pero tú lo dices aquí en tu libro. Tu libro habla de muchas de estas lecciones y de verdad te felicito porque para hacer una obra primera es una gran lección y está escrito de una manera que se devora el libro. Mira, vamos a saludar. Raquel, ¿dónde estás? ¿Estás ahí también con nosotros? Bienvenida Raquel Migorra de nuevo. ¿Cómo estás? Bueno, pues pronto llegas a la mesa. Te felicito. Divertido, instructivo, informativo. Tú, libro manual de la buena esposa. Yo creo en el sincrodestino. Mira, cuando yo hice esto. Y son del mismo color. Y dije, no puede ser. O sea, escogimos a dos personas. Los libros tienen un tono de color que tienen rosado en la misma gama. El prólogo está hecho por la misma persona, el doctor César Lozano, a quien admiro y respeto muchísimo. Aunque tú tienes dos prólogos, ¿eh? Sí. Los dos están fantásticos. Entonces, bueno, el destino las unió. Alexis Núñez Oliva dice, trabajé con los tres. Qué bueno que estén juntos ustedes en el programa. Así que, gracias por estar a las dos con nosotros. Siempre comenzamos con una reflexión. Yo voy a leer la reflexión, rompemos el hielo, y la reflexión tiene que ver con ustedes dos, porque son dos grandes comunicadoras que se inician como autoras, que han dado el salto, la valentía de escribir y de presentarle al mundo lo que escriben. Y este es el programa perfecto, antes de mí, hasta pronto, en la pantalla de CDN en español, para decirles el gran secreto de mi vida, de mi historia de vida. Lo que me ha salvado la vida del caos mental, que por muchos años yo tuve, que todavía persiste en algunos momentos. Lo que me ha dado la visión tan amplia, pero al mismo tiempo humildemente curiosa, de seguir escalando al próximo nivel es la lectura. El hábito de leer, de aprender, de escuchar, de estudiar a grandes líderes a través de libros, de audiolibros, de sus biografías, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres tener una vida digna, cómoda y placentera, estudia algo, gradúate y recoge los frutos. Ahora, si tú quieres tener una vida extraordinaria, sin límites, con libertades verdaderas de poder elegir en tus decisiones, si quieres hacer fortuna bien a vida, invierte en tu educación de vida a través de la lectura, guiada por la curiosidad de saber cada día más. Mientras más lees, más sueños concibes. Mientras más lees, más ignorante te asumes ante el caudal infinito del saber. Pero al mismo tiempo, más culto eres ante la vasta mayoría de gente a quienes le enseñaron a leer y escribir y no usan ninguna de estas dos herramientas para buscar el factor diferenciador con la manada, con la tribu. Es por eso que acepté nuevamente ser el embajador del concurso literario de Amazon para autores independientes. La oportunidad para todos los que tienen algo que contar y nunca han logrado ser publicados o ya han sido publicados pero quieren explorar autopublicarse. Ahí puedes encontrar cómo enviar tu libro inédito de cualquier género, subirlo a la plataforma Kindle de Amazon entre el 1 de julio y el 31 de agosto y optar por ser el ganador o ganadora del gran premio para ser publicado, escuchen esto, en papel, en inglés y español, ser distribuido por Amazon en inglés y español, en digital y además tener tu obra en audiolibro. Y como si fuese poco, que te ganes 5 mil dólares en efectivo. ¿Te interesa? Bueno, pues no más excusas de cómo no saber publicar un libro. Ese libro, como dice acá, el libro de Luz María, La Mujer de Mis Sueños, bueno, el libro de tus sueños porque mucha gente quiere escribir su historia. Toda la información en ismaelcala.com, diagonal concurso Amazon. Así que espero que mucha gente este año participe. El año pasado fueron de 37 países, 1.200 personas. Luz María, este libro lleva cocinándose en mucho tiempo. Sí, te cuento. El año pasado tu fui 50. La edad en la que la mayoría de las mujeres nos estiramos las patas del aire, nos subimos las que te conté. Yo decidí escribir un libro que fue como una cirugía para el alma. Me hice como el índice en el alma. Toda mi vida quise ser periodista. Y desde niña, ya hay cartel, yo soy colombiana, decía, ¿y cómo voy a ser yo periodista con lo penosa que yo soy? Yo soy súper tímida, miedosa. Y hoy, a mis 51 años, casi, que voy a cumplir en julio, pienso que esta señora que está sentada aquí le cumplió los sueños a la niñita miedosa. Entonces, este libro no solamente narra ese recorrido por mi vida, que está lleno de anécdotas, ha tenido la enorme suerte de compartir con estrellas, por mi trabajo. Empecé trabajando hace 30 años con Cristina Saralegui, y ahora soy la productora ejecutiva de Verteamérica. He estado muy cerca de personas exitosas y he podido ver las fórmulas de su éxito. Además, tuve el honor de entrevistarte a ti, de entrevistar a su tía Vergara, a María Antigua, a Jocólez, a personas que admiro mucho, porque han combatido el miedo, como tú dices, y se han salido de la zona de confort. Y eso es lo que refleja la mujer de mis sueños. O sea, la mujer de mis sueños es una recopilación de las fórmulas del éxito de las que yo he sido testigo. Fórmulas que comienzan hasta con uno de los consejos que te dio tu propio padre, siendo tú muy pequeña, y que lo cuentas en el libro, y me encantó. Porque es un consejo bastante fuerte. Es un consejo muy fuerte, y cuando lo estaba escribiendo, el libro me lo dictó mi alma, y cuando lo estoy escribiendo, que me acuerdo de esa llegada al Tinder con mi papá, mi papá parecía sacado de un libro de García Martín. Es un personaje muy divertido. Normalmente las mamás todavía van al Tinder a una. A mí me llevó mi papá, y además él escogió el Tinder de unas amigas, de tres hermanas. Y cuando me baja del carro, se agacha y me dice, no quiero que te dejes, no puedo decir la mala palabra, joder, no quiero que te dejes joder de nadie. Si alguien te jode, tú con este dedito, y me agarró el dedito, le sacas los ojos. Yo tenía cuatro años, Ismael, yo he podido sacar todos los ojos de ese Tinder. Pero, en ese momento, en ese momento, yo dije, espérate, yo no le puedo sacar los ojos de nadie, pero también sabía que no me iba a poder dejar joder de nadie. Entonces, ese ha sido un poco el lema de mi vida. He sabido cuándo obedecer, soy de las que analizo muy bien las órdenes que me dan, pero a la hora de enfrentarme en una situación que no me gusta, me defiendo y creo mucho en la justicia. Ahora, tú eres una mujer que desde muy temprana edad, no sé si fue 23, 24 años, que te convertiste en jefa. Gracias a Cristina Saralegui. O sea, que imagínate todo este tiempo, hasta tú, 52. Tú no, no me quito. Ah, 51, ok. Que lo celebramos aquí año entrado. Es verdad, 51. Todos estos años donde te ha tocado dirigir a otros. Sí, y al principio no fue fácil, porque me convertí en un personaje que yo pensaba que era una jefa y me puse un collar de perlas para que me respetaran. Mira qué ignorancia. Me volví gritona, me volví arrogante, me vivía con una chaqueta. Toda la gente que estaba conmigo era mayor que yo. Entonces yo pensaba que si yo era, como era normal una muchacha de 24 años, no me iban a respetar. Escribiendo el libro, descubrí que eso tiene un nombre y que se llama el síndrome del impostor, que lo sufren muchas mujeres. Y es que no te crees suficientemente valiosa para lo que te están dando. Y entonces exageras y te vuelves más worth holding, más trabajadora, para que te respeten y tus jefes piensen que te merecen todo. Gracias a Dios yo descubrí el síndrome cuando ya lo dejé de vivir, porque después de un, te diría como a los 40, hace como 10 años, fue que un día dije, no, espérate, no hay nada más liberador que ser tú mismo. Lo decías al principio, he leído muchos libros de autoayuda. Mencionas muchos acá. Sí, muchos. Varios de los que he leído y otros que me toca todavía. Además tuve la enorme suerte de trabajar con Cristina Saralegui, que me inspiró muchísimo. O sea, yo a los 13 años recibía como política en el Tartanero, leía su sección, que era Nuestro Mundo Cosmos, y yo soñaba con conocerlo y se lo mandé al universo. Y cuando me graduó de periodista, teníamos un amigo común, que es Fernan Martínez, que me hizo el prólogo. Oye, felicito al doctor César y a Fernan, porque han hecho de verdad dos prólogos increíbles. Obviamente Fernan te conoce desde que estaba muy niña. Desde los 13 años. Desde los 13 años. Y lo divertido es que César Lozano se leyó el libro e hizo un prólogo muy parecido a lo que es el libro. Fernan no se leyó el libro y simplemente quiso contarle al mundo quién soy yo. Fernan es mi gran amigo que Fernan descubrió a Juanes, descubrió a Enrique Iglesias, a Sofía Vergara, a la carro de Estados Unidos. Es una persona a la cual yo admiro desde que soy niña. Y Fernan me consiguió esa cita con Cristina Saralegui. Y yo entré a esa oficina, cuando yo entré a esa oficina, a los 20 años, yo me sabía exactamente, yo me había leído todo. Yo sabía todas las portadas, lo que decían. Y Cristina me dijo, bueno, si tengo algo te llamo. Y a los dos meses recibí una llamada de su asistente, Ferecita Puster, que me dijo, vente en pijama que tienes trabajo. Y de ahí a ahora no paré. Y tú cuentas en el libro, no solo el camino lindo, sino también en la relación con Cristina, los años donde ustedes se dejaron de hablar. Que eso es una cosa que me parece muy honesta. Sí, tenía que hacerlo porque quería hacer, como te digo, el libro me lo dictó el alma. Y Cristina ha sido tan importante en mi vida profesional, incluso esos 13 años que no hablamos. Y fue maravilloso volver a reconciliarnos. Te cuento, a los seis días después de que se caen las Torres Gemelas, que es algo que nos impactó a todos, a mí en la persona nos impactó muchísimo, Cristina y yo discutimos por primera vez. Y yo renuncio a mi trabajo como directora de la revista. Y recibo una oferta de Telecultura, de misión en el segundo lanzaba Telecultura, y me voy de productora ejecutiva de estándar. No lo llevó bien, o sea, no lo llevamos bien la separación. Y nos separamos, no nos volvimos a hablar. Hasta el año pasado, mi jefe, Alberto Ciudano, que le manda un saludo, me llamó y me dijo, Cristina está lanzando un libro, ¿te importa que lo lancen? Despierta a mí, regresa a mi visión y despierta a mí. Y yo dije, no, yo voy a ser la más feliz. Y no te imaginas lo maravilloso que fue hacer la fase con el pasado. Y te confieso que me asusté mucho. Yo di el primer paso, lo escribí, y en el libro cuento, pongo los imes. Y me contestó y nos reunimos en su casa, lloramos mucho. Ella ha cambiado mucho, no éramos las mismas personas que hace 13 años. Entendimos que en aquel momento, fue un lunes que yo, como digo yo, amanecí muy valiente, y ella muy malenio, y renuncié. Y entendimos también que nos debamos llevar por chismes, el ego, el maldito ego. Y, pero bueno, hoy estoy, creo que la Marcos orgullosa de ese libro es ella. Claro, además tú, me encanta porque mira, recordaste por ejemplo los 10 mandamientos en el libro que aprendiste de Cristina, cosas que de verdad son lecciones de liderazgo que ahora estás tú pasando a otras personas. Yo quiero hacer con las nuevas generaciones lo que tú tienes conmigo. Exacto, y lo cuentas aquí en el libro. Ahora, Fernan dice en el prólogo que una de las características de un periodista es su curiosidad. Y que contarte una historia a ti es prácticamente una pesadita. Y es verdad, porque yo entro a tu oficina y me paso, si quiero dar un beso y me quedo 15, 20 minutos, porque tú preguntas, ¿y por qué? ¿y cuándo? ¿y cómo? O sea, buscas todos los detalles. Esa curiosidad, ¿cómo estimularla y que no se pierda nunca? Yo no la he perdido, ojo. Y cada día que pasa, me vuelvo más curiosa y más preguntona. A mí, yo pienso que la vida está llena de señales, y esas señales tú las tienes que ir encontrando y para entenderlas hay que preguntarle a la gente cómo vive, cómo consigue las cosas. A mí me encantan, por ejemplo, Ismael, las historias de éxito. Y cuando te hablo de historias de éxito, no necesariamente tienen que ser personas famosas, ricas, flacas, que es como muchos encuadernamos el éxito. Para mí el éxito es todo aquello que te haga feliz. Entonces, ayer yo me senté contigo en Despierta América y yo te preguntaba cómo te había sentido en esta semana después de renunciar a CNN. A mí todo me causa mucha curiosidad. Y de esa curiosidad es que ha nacido lo que yo he aprendido en mi vida. Y siempre se lo digo a mi hija, pregunta, nunca te quedes callado. El libro está escrito para todas las personas miedosas, hombres y mujeres. Hablas mucho del miedo. Porque el miedo para mí es el enemigo número uno del éxito. Y el miedo nos paraliza, el miedo no nos deja alzar la mano, el miedo no nos deja preguntar, el miedo no nos deja funcionar en la vida. Entonces, yo lo viví. Y por eso, en este momento de mi vida, soy excesivamente curiosa, excesivamente preguntona. Lo quiero saber todo. No me quiero quedar con más de nada. Creo que es vale. Vamos a hacer una pausa de publicidad, pero te voy a hacer una pregunta que quede colgando para cuando regresemos, porque yo sé que a ti te causó una enorme alegría recibir directamente en video el saludo de Oprah Winfrey, donde te felicitaba y te saludaba y reconocía tu liderazgo. Entonces, quiero preguntarte a una mujer líder que lleva tantos años, también, ¿verdad?, fuerte en sus equipos de trabajo, ¿a quién admiras tú? Bueno, saquemos a Cristina, porque ya lo ha mencionado en el libro, pero ¿a qué otras mujeres admiras y son tus paradigmas? Vamos a una pausa, regresamos con más de Luz María Doria. Saludos a Topacio, por favor. Gracias, Topacio, por favor. Gracias, Topacio. Gracias, Topacio. Gracias, Topacio. Gracias, Topacio, más adelante, Raquel Vigorra con Manuel de La Buena Esposa y que, por cierto, estrena un nuevo programa en TV Azteca muy pronto ahora en México. Ya regresamos con más. Gracias, Topacio. ¡Aplausos! 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 ¿Está bien la cosa? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡De verdad! ¡O pues, elgensito! ¡Se aclaró en primera escuela! ¡Ay, no me doy! ¡Tweets! ¡Bueno, salón! ¡Tweets! ¡Aplausos! Me colé en Estados Unidos Oye, me falta un libro de estos Sí ¿Dónde están? Ya viene camino Ah, ok, perfecto No, de estos Recuérdame que se los tengo Súper Muy chévere ¿Tú qué dices? Sí, pero mira Ya ya lo estoy con O directora de entretenimiento Que en el futuro ya había salido escándalo Y me dieron los martajes en la lista Lo primero que hice fue llamar a Armando Correa Y decirle gracias por hacer feliz a mi mamá Porque esa lista para mi mamá fue Y por hacer a mi papá en el cielo Y ese agradecimiento lo plasmas en el libro Sí, sí Armando Sí, sí Te cuento Tengo mucho Y eso también lo he aprendido de ti Inflar el ego O sea, definitivamente Que es un riesgo Exacto Y cuando estamos en este negocio Corremos el peligro De creérnoslas Sí Entonces en ese momento Traté solo de estar muy agradecida Como estoy muy agradecida ahora Con todas las muestras de cariño De la mujer de mis sueños Como le agradezco espiritualmente Al público Que haya convertido a Despierta América Durante 19 años En el programa número uno De la mañana de la televisión Esas cosas no hay con qué pagar Y además es una gran familia Cuando uno trabaja en estos medios Yo siempre lo digo Ni siquiera nosotros que damos la cara Que a lo mejor sí ponemos Alma y energía Frente a esa cámara Pero somos el resultado De un trabajo en equipo Que si todo no concuerda Y no hay una buena sinergia Eso se transmite Si tú conoces El equipo de Despierta América A mí el equipo de Despierta América Desde que llegué Hace cuatro años Me inspiró Son parte culpable De este libro Yo he conocido Tan grandes seres humanos Hay gente tan comprometida Se parece mucho A nuestra audiencia Son soñadores Son inmigrantes Que llegaron a este país Con ganas de conseguir el éxito Como tú Como yo Pero en este caso A mí me tocó liderarlos Y es un orgullo Y un honor de verdad Yo no he podido conseguir aquí A 62 profesionales maravillosos Pero además Tuve la enorme suerte De que vino con ñapa Como dicen en mi tierra Que son 62 corazones Espectaculares ¿Por qué sentías tú miedo De estar frente a las cámaras? Porque yo me acuerdo Una conversación con Luz María Donde Luz María me decía Voy a escribir este libro Pero el susto no es escribir el libro El susto es cuando me toque promover el libro Yo no sé si estoy lista Para promover este libro Pero contemos lo que tú me dices Exacto Entonces yo le dije ¿Cómo tú no vas a estar lista Para promover este libro? Mira Yo te doy un consejo Las primeras veces Para que te sientas menos cohibida Usa una peluca Pero mismo lo natural Exacto Entonces yo le digo Cuando vengas a Cala Usa una peluca Y la gente no te va en medio A reconocer Entonces me da muchas gracias Porque cuando ya se concertó La entrevista Le dije Luz María vas a venir Sin peluca Al programa Hablando de miedos ¿Cuál es tu miedo? ¿Hay algún miedo? Tengo muchos miedos Pero ¿Cuál es uno que trabajas a diario? Hablar en público me da mucho miedo Estoy aquí Porque además tú me dijiste un día Luzma Ya hay que promover el libro Te toca Es como el sacerdote Que tiene que dar la misa Yo soy muy privada Soy muy preguntona Muy curiosa Los que me conocen Detrás de cámara Saben que me encanta Hablar Pero me pones una cámara Y yo no sé Digo yo que es cierto Me encanta No Yo no creo Que hayan perdido El mismo este Hoy te veo muy suelta Sí, bueno Porque tengo la enorme fortuna Diría Don Omar Suelta como Gavete Pero no he sido persona De estar frente a las cámaras De hecho Cristina Me tenía en el show Obligada Es parte de tu trabajo Y yo estaba en la computadora Hace 20 años Contestando emails En el show de Cristina Y salí al aire Encuentro anécdotas De cosas que me pasaron Mientras estaba al aire Entonces uno de esos miedos Otro de los miedos Que tengo es al avión Fíjate Y en una profesión Como la mía Que tengo que viajar constantemente Yo fui a Europa Apenas hace 4 años Y eso es porque Mi mamá Que le mandó un saludo A mi teador Me dijo Ya voy a cumplir 70 Y no voy a llegar a Europa Porque mi mamá no quería Y sin mi Europa Y me levanté Y le dije a mi esposo Aquí le mando otro beso Que está en Ecuador Me dice Le digo yo Cómprate un pasaje Un vuelo Donde podamos ir A todas las ciudades Posibles y nos regresamos Porque es la única vez Que yo voy a ir a Europa Y ha ido 5 veces Porque un día Me desperté y dije Pero como yo voy a A dejar de ser De hacer feliz a mi familia Mi hija Mi hija Si fuera por mi Nunca hubiera ido a Europa Que maravilla Que la pude llevar Y que yo no conocí a Europa Al 40 y pico Y ya lo conocí a los 16 Entonces La semana pasada Por ejemplo Me mandó mi jefa Sandra Meistra Que le mandó otro abrazo Y me dice Luzma Tienes que irte a México Me voy con Carla Martínez Había tremenda tormenta En el Golfo de México Yo que soy medio loca Llego al aeropuerto Y hablo con el piloto Y le digo Explícame por donde va a entrar Porque no veo Huequito para entrar Al Golfo de México El tipo Por ser ahora eres astronauta No De todo El tipo llega Y me muestra por donde va Y bueno perfecto Entonces ese tipo de cosas Te las cuento Porque los estoy combatiendo Claro Porque igual me monté Al avión con miedo No tuve miedo De preguntarle al piloto Cual era su plan Soy muy controladora Me dicen controladoria Le pregunté al tipo Por donde me va a entrar El tipo que venía de New Orleans Ni siquiera se había dado cuenta Que había una tormenta En el Golfo de México Y no se preocupe Que la tormenta No está muy bien organizada Y después Cuando regresé a las 24 horas Dije Y si no me hubiera atrevido Me hubiera perdido De producir una entrevista Maravillosa Que sacamos el lunes A las 7 de la noche Con José Manuel Figueroa Y me dice No se la pierdan Va a estar buenísima El miedo te paraliza Entonces si los tengo Son mis dos grandes miedos Hablar en público Del avión Pero mira Estoy aquí para Se estaba hoy hablando contigo Y sigo montando el avión Es muy interesante Porque además el libro Tú tienes un segmento Que es Súbelo a las redes ¿Correcto? Sí Donde hay muchas cosas Que están hechas Como para ser tuiteadas Soy fan de las redes sociales Yo pienso que las redes sociales Nos permitieron cambiar Muchas cosas Cambiar la vida De mucha gente ¿Cuál es la palabra mágica Que tú usas aquí De Emilio Estefan? Entre tantas otras cosas Que comentas en el libro Emilio Estefan me enseñó A mí hace mucho tiempo Que uno tiene Que construir amigos Que uno tiene Que construir puentes Emilio Estefan Yo lo conocí Antes de que fuera Emilio Estefan Emilio Estefan Iba a la oficina De Cristina A pedir portadas Cuando yo estuve Hace un mes En Nueva York Mirando en York Y lloré De la alegría Y hace una semana Coincidimos Emilio y yo Y le dije Es increíble Cómo tú sigues siendo El mismo Emilio Pobre Y ahora eres El magnate El rey Y sigues siendo Igual de humilde Emilio te llama Por teléfono Emilio te pasa El teléfono Emilio estuvo En el velorio Del esposo de Charitín Charit te quiero Fue el último Que se fue con Gloria De ese velorio Y Emilio es amigo De verdad Y Emilio Me dice a mi Y Luzma Me llama Imagínate Emilio llama A pedir favores Cuando puede llamar Al jefe De mi jefe De mi jefe Y tiene esa humildad Entonces siempre Le he seguido el consejo De que uno en la vida Tiene que hacer amigos Claro Es cierto que este libro Te lo rechazaron Ah Millones de veces Porque decían Que tú No eras una persona Pública Conocida Totalmente Hay una historia Muy bonita Aleiso Que es una gran mujer Que está aquí hoy Que la quiero mucho Está aquí también Aleiso Ha sido publicista Creo que de dos De mis libros Y es una gran amiga Excelente profesora Aleiso Yo fuimos a almorzar Un día Y estábamos hablando De sueños Y yo le conté Que ese era mi sueño Y yo me encanta Lo puedo empezar A ofrecer Y le dale Y no sabes Cuántas No recibía Ella y me llamaba Pero ella misma Me daba ánimo Y me decía Luzma Nada Pero algún día Se lo voy a Se lo voy a conseguir Hasta que Pinker Random House Silvia Matunta Rita Jaramillo Me invitaron a almorzar Ella Aleiso hizo el almuerzo Silvia es una española Encantadora Con quien me senté Hablar mucho rato Y muy inteligentemente No me habló del libro Hablamos de todo Y de pronto En la mitad De la conversación Me dice ¿Por qué tú quieres Escribir un libro? Ella es la presidenta De la editorial Y le conté Y en el parqueadero Me dijo Mándame una sinopsis Se la mandé Y a la semana Yo tenía contrato La gran lección No te des convencido Nunca La gran lección No sientas miedo A que te rechacen Haciendo el libro Hice tanta investigación Y descubrí Que a los más famosos Los han rechazado No una 10, 15, 20 Bueno Chicken Soup for the Soul De Jack Canfield Fue rechazado 142 veces Exactamente Imagínate Y luego el tipo El altimista Le dijeron que no iba a funcionar A Shakira le decían Que era una chillona De cierto profesor de canto Entonces todos los que nos están viendo Que tengan un sueño No sientan miedo Si no lo han logrado Luchen Luchen por el sueño Que les va a cumplir Se hace realidad Muchísimas gracias Luz María Doria Aplausos para Luz Éxito como he tenido La mujer de mis sueños Secretos de famosos Y triunfadores Para lograr tu éxito ¿Cuánto sale a la venta? En agosto 15 Sale a la venta Cuando regresemos Hay una mujer Que bueno Por cierto Vino con su hija también Rafaela Que está bellísima Una bebé Una princesa Así que cuando regresemos Raquel Vigorra Modelo Presentadora de televisión Se estrena también En